De todos los años que yo tengo, bueno, hemos logrado que mis tres hijas sean universitarias, tengan su título, y nosotros como laburantes, o sea, como trabajador, nos costó muy mucho, a pesar que estaban acá en Río Cuarto. No pueden tolerar que un trabajador tenga su título, porque todos dicen, como dijo una gobernadora, ¿para qué quieren los pobres si no llegan? No pueden estudiar, pero estamos locos. Después de haber luchado tanto tiempo para llegar a esto, no, no, por eso lo lamento que la juventud se equivocó. Mi jubilación me la bajaron casi el 20%, y no solamente Macri, porque tienen la culpa todos los diputados y senadores que votaron en el campo. Por eso estamos todos, todos no podemos creer en nadie, ni en la sombra de julio, pero bueno, yo sí, en la sombra de julio creo.